Buenos días. A mis queridos lectores Rosemary Tapia les tiene una novedad. La transmisión en vivo en múltiples plataformas se origina en Zoom y es transferida a redes sociales como Facebook, el Facebook personal mío, el de siembra de lectores, Twitter, YouTube, LinkedIn y Daily Motion. De esa manera, cuando tengan un conversatorio conmigo en línea, sus padres pueden verlo en el momento real en la plataforma de su gusto y van a poderlo seguir. ¿Cómo ustedes interpretan las lecturas? ¿Qué preguntas hacen? Esa es la nueva que les tiene Rosemary Tapia. Y jóvenes, recuerden que de esa manera vamos a hacer una promoción de la lectura a nivel global. Porque la lectura es la diferencia entre el éxito y el fracaso. Y el reto de siempre. Soy lectora y tú, gracias.